La razón de México Hablemos del avión, ocurrencia no, improvisación sí, por Carlos Urviales El Universal, periodismo en la era de las fake news, por Carlos Loret de Mola El Excelsior, alcaldes y diputados locales de Morena, cooptados por gobernadores, Monreal, por Francisco Garfias El Financiero, una oportunidad que podemos perder, por Enrique Quintana El Economista, pronósticos a la baja otra vez, por Enrique Campos Suárez El Milenio, la pinche realidad se impone siempre, por Joaquín López Dóriga